Nada, tuvimos una mala tarde, así que ahora solo queda volcar la página y pensar en el siguiente rival que es el Tigre. No, no nos salió nada, se plantaron bien ellos, dos depositaciones nuestras que nos costó el partido, sabíamos que el partido iba a ser así, se nos iban a cerrar atrás y nada, pues no, son las cosas del fútbol, ahora solamente queda pensar en lo que viene. No fue, no nos salió nada, así que una mala tarde como le decía tu colega, así que queda trabajar mañana, ahora dejamos esto de lado y pensar en el próximo rival, porque si no podemos pensar en esto, estamos muertos, el partido, el campeonato está largo y hay que recuperarse lo más rápido posible. Estamos todos bien, estamos trabajando todos bien, yo, Santiago, Emir, Maxi, todo lo que jugamos atrás, todo el equipo, nos vamos sintiendo mejor, así que nada, tuvimos una mala tarde, ahora pensar en el siguiente rival que vamos a ir a sacar la tres unidades que es lo que queremos. Bueno, es un rival como todo, ahora vieron que como ya vino, plantó una idea y se van con los tres puntos de ellos, ahora nosotros queda pensar en lo que viene, como te lo dije cuatro veces acá, así que hay que colocar la página porque no nos saldrá.